muy muy buenas y salsas comenzamos un nuevo capítulo de rock full alimentación viva by pablito martín y qué es lo que vamos a hacer hoy carpaccio de frutilla qué le parece con una mousse de naranja me cree que esta receta vamos a hacer en menos de cinco minutos yo creo que si la vamos en menos de cinco minutos propiedades vitamina gran cantidad de vitaminas tenemos gran cantidad de minerales ácidos grasos esenciales porque vamos a utilizar palta omega 3 y omega 6 porque utilizamos semillas de chía que más quiere que le diga nada más ya me pongo a trabajar para estamos que lo que vamos a hacer tenemos acá la naranjita primero vamos a agarrar la palta vamos a abrirla y vamos a sacar todo lo que tiene vio lo que dice no primero clavás y después sacas el carozo a esta ponemos palta una unidad anote la receta ya tiene la posibilidad vaya anotando los ingredientes naranja bien jugosa miren lo que es esto es increíble huevo naranja pero guau ahora me hace un exprimido eh con todas estas naranjitas nos hacemos un exprimido naranja para brindar al finalizar la receta hasta ahí después vemos qué más podemos también hacer una ralladura que podemos incorporar que lo que tenemos que hacer apenas sacamos con un pelapapa primero hacemos una juliana de cáscara de naranja y después bien chiquito ponemos en el vaso y vamos a procesar hasta que hasta lograr la consistencia deseada estamos bien entonces ya nos podemos trabajar ahora agrego las semillas de chía mucha mucha cantidad es que lo que me va a emulsionar y me va a dar una consistencia de gelatina bueno terminamos estamos de naranja quiere que tenga más dulzor utilizar una miel miel cremosa tapamos y a la heladera mientras que cortamos la frutilla esto se empieza a enfriar nos va a quedar una buena consistencia vamos a filetear frutillas pero bien 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 chiquita si tenemos una mandolina lo pueden hacer pero ojo con los dedos por favor tranquilo yo me relajo me pongo a escuchar un lindo tema que ya empieza a sonar y cuando terminamos de cortar volvemos me tomé un descanso mientras que armaba mi carpaccio un juguito de naranja ya es recién exprimido increíble últimas frutillitas y les diría que estamos estamos vamos a buscar la musa a la heladera decoramos ponemos ahí un poquitito hay unas ramitas de menta y terminamos siempre recuerden tapar todo en la heladera es todo con tapa guau esto estuvo menos de cinco minutos no necesitamos un poquitito más mucha altura gran cantidad de musque se sienta un poquitito de coco rallado como para decorar miren guau lo que tardamos nada en hacer un postre increíble ahí están las semillitas de chías molidas recuerde que sí o sí tienen que moler las semillas estas semillas que estén molidas ahí un poquito de color y ya terminamos este plato único 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 carpaccio de frutilla lo tiene acá increíble jugo natural carpaccio de frutilla no se pierda esta receta por favor alimentación viva llenas de encima están estas frutillas y está muy viva de naranjas de palda tenemos gran cantidad de ácidos grasos por qué porque utilizamos falta encima le agregamos semillas de chía que es rica en omega 3 y omega 6 luego tenemos gran cantidad de vitamina c que si la frutilla tiene más vitamina c que la naranja pero también utilizamos naranja o sea que el cuerpo va a absorber todo todos los nutrientes increíblemente gracias por estar al otro lado yo no me quedo acá probando comiendo porque bueno el que trabaja come los espero la próxima receta de pablito gracias 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 y recuerden cocinar más con el corazón y no tanto con los ojos aunque la vista importa mucho hasta la próxima chau gracias